El siguiente dice, mojarte o morderte los labios continuamente, reseca los labios. Yo tengo una amiga, doctora, que una vez fue a un desfile de moda, le decían la doble de James Earl Warner. ¿Amiga o amigo? ¿Amiga o amigo? Amiga, ya. ¿Qué? A ver, si dice una tontera, le echamos. Si dice una tontera, le echamos. ¿Liría a portar con un dato? No, no, no. Doctora, en esta resequedad de los labios, el producto de estárselos mojando o mordiéndoselos o dando besitos por aquí y por allá. ¿Es verdad que nos hace mal el tema de la saliva permanente? No saben la boca, la boca, lo lleno de bichos que la tenemos. Por lo tanto, cuando yo empiezo a usar saliva para limpiarme los labios, humedecérmelo, ¿qué pasa? De que la saliva tiene sales, electrolitos y eso es lo que viene. Perjudica. O sea, si usted se coloca agua, va a ser mucho menos que si estuviera con la saliva. Pero yo les quiero comentar algo que ustedes no lo saben. ¿Ustedes sabían que el agua produce más sequedad de la piel? Sí. O sea, yo estoy seca y me ducho y me ducho para que se me ponga más hidratada la piel. Por ningún motivo. Tengo las manos resecas, a cada rato me las lavo. Crema. Por ningún motivo. El agua reseca mucho más la piel. Entonces, los labios partidos, cuando ya no hay solución, la gente dice, doctor, observante que acá usé esto, lo otro. Ahí tenemos que usar, doctor, una crema antiinflamatoria y una tableta. Ya, ahora. Una tableta anti-histamínica. Crema anti-inflamatoria acá. Hay cremas anti-inflamatoria. Porque ya no nos va a resultar con esto. Y una tableta de anti-histamínico que todo el mundo conoce, que no tenga corticoide. Y esto empieza la piel a... Doctora, hay gente que tiene, yo en algunos periodos que estoy más estresada, también lo hago, pero los niños son muy típicos, que hacen esto. Sí. La mordía, la mordía. Están así, como viendo tele, por ejemplo, y están así. Y luego se ve todo irritado el bajo labio, todo rojo, brindado. A eso voy yo, cuando ya la piel se colocó roja. No, la boquera es esta, solo a los lados. La boquera es la comisura. Por debajo del río. Esto ya es una alergia de piel. Ahí tenemos que recurrir a crema anti-inflamatoria y anti-histamínico. Y eso que te digo yo es porque la salida me hizo daño. Me irritó. Y te irritó tu piel. Es como las guagas que usan chupete todo el día. Esas guagas que usan mucho chupete, tú les ves que tienen las boquitas rojas. Claro. ¿Ya? Y lo otro, los chiquititos que tienen frenillos. La gente que usa frenillos también les da alergia. Y las pastas de dientes, hay algunas pastas de dientes que usted dice, pero ¿de dónde tengo esta alergia a los labios? Cambiamos la pastas de dientes que tiene muchísimos ingredientes químicos y también se mejoran. Hay causas químicas, hay causas mecánicas, hay causas alérgicas. ¿Pero qué pasa en el caso cuando hay un beso pasional y uno o el otro muerde el labio y no pasa nada? No pasa nada. Lo quiere hacer doctora de ley, actora. ¿Usted ha dado esos besos? Sí. ¿Y me lo han dado? ¿Y han sacado un pedazo? No, no, no. ¿Es para denunciarlo? No, no, he mascado, suavemente así, he tirado el labio y he vuelto. No, no le pasa nada, no le pasa nada. ¿No pasa nada? No, salvo que la mujer piense, qué tonto, qué tonto. No, perdón, hay mujeres que son muy inteligentes con respecto a tu jueves. Sí, a mí no me gusta que pertene mordisqueando. A mí no me gusta, me estoy mordisqueando. Pero no es mordisqueando. No, solo la hija aérea no nos gusta. Hay que tener cuidado. Y lo otro, nunca debe eso, señora, nunca. ¿Cómo nunca debe eso? Fuego, fuego. Ah, ya. Ah. Cinco días está contagiando. El herpes. Entonces, aunque esté su marido. Guácala. Exactamente. El herpes bucal, cuando empieza y la gente dice, tengo un fuego, doctora. Escuchate, mantequilla. Cinco días está contagiando. Así que no beso ni a los niños ni beso a su marido. Ya, fuera. Tenemos más mitos y verdades en esta mañana invernal. Lo que queremos saber es qué tanto daño nos hace el invierno. ¿Cuál es la siguiente? Atención. A ver. Los labios se resecan si respiro por la boca. Ah, interesante. El siguiente.